como puedes un correo no se puede correr sin personalizar el semi no se coloque débil que intenta adelantar al que llevaba adelante no te viste a la izquierda es que he ido a girar a la izquierda para adelantar y te he dado de lleno vamos creo que es el papaleones el que lleva adelante vamos que no quiere decir que no quiere decir que no sea un guarro ni mira dónde va el karma eso es el karma oh dios gracias quien me ha dado gracias a la puta y no lo cojo tío venga ya y me tira hay alguien que ha parado gracias también pasa ahí está yo esto que esto que de que va esto arriba al tope con la copa vámonos señores a tope con la coca la cadena fascista vamos esto qué es no va a dar el segundo vale bueno voy a hacer más o menos lo que hay que hacer pero ahora de aquí a que lo haga vamos dios dios que pedazo de de locura de locura de que no te desvíes es que de los de los de los dios bueno no es tan difícil no que va no ve quien está cae hoy en medio tío que se quite que se quite el de ahí que se quite el de en medio vamos 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 así lo hago no es tan difícil no es tan difícil dios no pero es que el segundo wallride hay que llegar dónde vas débil dónde vas débil al aire por el aire voy volando esto me lo hago yo fácil a ver tú ahora mira me queda clavado hombre me había quedado clavado tío bueno venga vamos a empezar a ver a ver vale intento de bugueo ahí por aquí por aquí quítate quítate sube 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 más no puedo subir no puedo tío es que es como tienes que coger cardilla tío la eso la eso lo he hecho tío sí señor sí señor ahí tenemos un fenómeno la eso que el tío tío es un fenómeno vaya tela me cago venga hombre quítate aquí en el medio tío venga ya vaya tela vaya tela bueno 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 perfecto llega por tu muerto llega ahora si lo he hecho me cago en su mira 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 son dos vueltas dos vueltas si te ha pasado como a mi débil te ha pasado como a mi débil si me ha devuelto otra vez entro tío la puta palmera esa tío vamos vamos venga ya está ya está pasado bueno por aquí ya hemos visto lo fácil que se pasa en realidad es fácil tampoco era para tanto bueno de tener que hacer iniciar el coche lo tengo hecho un asco y yo dije punto pisa que el que haya pagado y no me coger puto el puro o el punto el punto yo he caído abajo en la en la entesa y no me coger punto te lo juro pisa no se puede buguear no se puede buguear tío vamos que falta decir ahora ahora como han las he hecho como lo has hecho porque he sartado con la montañita de arena mira tío que hay una montañita de arena ahí si que tiene que saltar por la montañita vuelo por un minuto si claro pero antes de coger punto ¿no? tú eres tonto para coger punto de abajo tienes que bajar por la montañita ahí está esto va rápido ya esto me lo paso yo ahora tú estamos muertos como este fue un peringado en el delaski un dolo de cabeza ya de comer rápido tengo el coso yo bonito me ha estropellado yo puta yo voy a ir con el verga tú vas a quedar conmigo para ir con el verga ya se bueno he vuelto señores dime vila 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 y vila 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 en ello estamos no estoy llegando ahora para allá el cristo va delante de mi no es muy rápido, vigila un poquito el aderezo vas para abajo ahora si ahora si ha llegado a ver, 9 y medio hemos quedado pisa, que yo me estaba quitando mano un poquito te ha pasado pisa, que la cara atrapado en la cajita que mierda que mierda pero ya puedo conseguir el podio semi aquí ando, aquí ando tío, estaba un poco de speed tight en esta carrera hablando con mi mujer que acaba de llegar y es la que manda bueno bueno señores, va a ser una carrera despistada que hace tío nos vemos en la próxima otra vez no 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 no